El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 41 Estaba en la región de más al sureste Tocaba explorarla a fondo Comencé por la zona noroeste En una montaña encontré una cueva con varios tesoros Regresé entonces al exterior a explorar una amplia explanada Encontré una nueva aposta Obtuve los puntos del gremio Había acumulado suficientes para obtener la silla de caballero y la brida de caballero Entonces pregunté al dueño sobre la petición fotográfica Quería una foto del amanecer desde una montaña cerca de la aldea Onaona En cuanto llegue allí le traeré la instantánea Al lado de la aposta me encontré con los músicos Hablé con Batulio Les pedí ayuda para animar a la gran hada que había cerca Construí un planeador con turbinas y les ayudé a atravesar el río Entonces tocaron y la gran hada apareció Utilicé sus servicios para mejorar aún más mi equipamiento Regresé a la aposta para ver si había alguna petición más de ayuda Pero nadie me pidió nada Ni siquiera me encontré con Pen Así que marché a explorar la explanada Combatí con algún golem, con un ginox y ayudé una vez más a Calibat Entonces me encontré con Ozlar y su avanzadilla Les ayudé a acabar con los enemigos que se habían adueñado de la muralla de Atelia Marché entonces a explorar las montañas cercanas a la atalaya de la región Derroté a un ginox esquelético y encontré un nuevo abismo Lo dejé para más adelante y continué explorando Combatí con algunos enemigos y encontré algún coloj Entonces marché a explorar la parte este de la región Derroté a un Petrarroc y hallé una nueva cueva En ella encontré un nuevo santuario Utilicé infiltración para salir Entonces fui a explorar el gran saliente de roca con vistas al mar que había por esa zona Por el camino derroté a algunos enemigos Al fondo vi la isla Frontia, pero no quise marchar de momento Me dirigí hacia la aldea Onaona Completé el santuario cercano y hablé con Caruz, que estaba allí Estaba acompañado de Rosel, el alcalde de Onaona Me contaron que los monstruos habían tomado la aldea Así que me ofrecí a ayudarles En la aldea había varios asentamientos de monstruos En cada uno de ellos había un bokoblin plateado También vi un barco varado en la orilla Ahí estaban los líderes Un gran bokoblin plateado y varios bokoblins negros Y quedaba un último bokoblin oculto en el pozo de la aldea Una vez liquidados, dio comienzo la reconstrucción de la aldea Caruz se ofreció voluntario para dirigir las obras Me pidió varios troncos de árboles cercanos No les servían de palmeras También necesitaba 20 haces de arroz Tuve que dirigirme a unas montañas cercanas Fue un poco tedioso, pero logré llevarle los troncos El arroz ya tenía suficiente en la alforja Había llegado la hora de reconstruir los edificios Tres establecimientos y dos casas Empezamos por la posada Tuve que retirarle los escombros del tejado Y Caruz se encargó del resto Kalei, la dueña, nos lo agradeció debidamente Nos dirigimos entonces a reconstruir el restaurante Caruz me pidió colocar un tronco de palmera De forma que sirviese como columna central del edificio Lo coloqué tras retirar unas cajas Y Caruz se encargó del resto Hicimos feliz a la familia que lo regentaba Para construir la tienda de premios Me pidió colocar un tronco de palmera En la maceta del piso superior Caruz hizo el resto Esto alegró a Kounar, el propietario Quien me invitó a jugar cuando me apeteciese Sin coste alguno Para reconstruir la casa del alcalde Me pidió colocar un tronco de palmera Atravesando los edificios de suelo y techo Retiré una caja y realicé mi tarea El constructor se encargó del resto Numar nos lo agradeció debidamente Por último, reconstruimos la casa de Aukai Hice lo mismo que con la casa del alcalde Caruz su parte Y esto alegró al joven pescador Una vez reconstruidos todos los edificios Los aldeanos celebraron una fiesta Y nos agradecieron el esfuerzo Me recompensaron con servicios gratuitos En todos los establecimientos de Onaona Y celebramos bailando hasta altas horas de la noche Debo seguir explorando la región Echaré un vistazo si algún aldeano Tiene alguna nueva petición Pero el geoglifo de la playa espera Y también me queda la isla Frontia Y una montaña por explorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!